En este momento ya se encuentra con nosotros el primer ministro Fernando Zavala, pasando pues por uno de los momentos más difíciles de su gestión. Primer ministro, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, nuestra solidaridad también, además hay que reconocer cuando las cosas empiezan a ser bien y sí siento que en estos días se ha podido sentir la presencia de todos los ministros de las Fuerzas Armadas en los lugares que más se necesitan. Entonces, por ese lado, por lo menos... Bueno, la verdad que hemos hecho un despliegue de los ministros de las Fuerzas Armadas, pero lo que creo que hay que resaltar es la solidaridad de los peruanos. Es increíble la movilización de ayuda que estamos teniendo de la empresa privada. Realmente se están... En momentos como este es donde más se siente, ¿no? Donde los peruanos sí estamos unidos en momentos así. Mira, ayuda humanitaria, realmente los centros de acopio que hemos tenido se han llenado, tenemos voluntarios y tenemos la empresa privada ayudando. Entonces, realmente estamos unidos frente a esta desgracia. La cantidad, bueno, ya se ha dado a conocer hoy día algunas cifras. Las 75, la cantidad de muertos, por lo menos oficialmente, más de 670 y tantos mil, la cantidad de personas afectadas. ¿Cómo vamos a empezar a arreglar esto? Por lo pronto, las carreteras, que es lo que muchos señalan. Pueblos que todavía se encuentran aislados, pero para empezar, la Panamericana Norte. Sí, es uno de los temas más importantes. Lo bueno es que en la carretera central solo hemos tenido cortes parciales. Entonces, ha habido comunicación. Eso nos ayuda para el abastecimiento de productos. En la carretera hacia el norte tenemos tres puntos afectados. Es más, hasta ayer eran dos y hoy día hemos tenido, ayer en la noche, uno más. Ya arreglamos dos puntos entre Lima y Chimbote. Nos queda uno, que esperamos que esté en las próximas 24 horas. Después nos queda el puente Virú. Ese nos va a tomar seguramente dos días. No es que vamos a poner un puente en este momento. Lo que vamos a hacer es restablecer la transitabilidad. Como las lluvias van a seguir todavía, no tenemos un pronóstico exacto. Cuando termina, no podemos ya entrar a la solución definitiva. Entonces, vamos a crear el pase. Y la otra zona afectada es la leche, que es entre Chiclayo y Piura. Lo que también es importante es que lo que se ha restablecido ahora es dos tipos de puente. El aéreo, es decir, estamos trasladando gente y ayuda. De Lima a Chimbote, también estamos llegando a Trujillo, a Chiclayo y a Piura. Mañana empiezan hacia Tumbes, que también ha sido afectada. Y el otro es el puente marítimo. Como ya salieron embarcaciones que están llevando ayuda humanitaria. Entonces, esos dos puentes nos van a ayudar a llegar con bienes y trasladar personas mientras logramos la transitabilidad de la Panamericana Norte, que es crítica en estos momentos. Claro, pero en momentos en que todavía, digamos, los pronósticos señalan que todavía se pueden estar produciendo lluvias, sobre todo en el norte del país. Entiendo que incluso para esta noche está prevista una lluvia fuerte. Y que tenemos como para dos semanas más, en el mejor de los casos. Maquinaria. Mira, le cuento, hoy día hemos tenido una reunión a las 9 de la mañana en el Ministerio de Transportes. La verdad que hemos tenido una reunión con 72 empresas. Empresas que son concesionarias de maquinaria, dueñas de maquinaria, etc. Y se han puesto a total disposición. Entonces, lo que hemos hecho es ya establecer una distribución a nivel de la maquinaria que necesitamos, sobre todo en el norte y en Lima, para comenzar las rehabilitaciones. ¿Qué estamos hablando? Lograr la transitabilidad. Dos, encauzar los ríos. Y hacer algún tipo de elemento de prevención por si vienen los huaycos. Entonces, la maquinaria está llegando. Apoyo importante del sector privado. Ahora le estamos distribuyendo. Hay que asegurar el combustible y las personas para que lo manejen. Entonces, esa parte la estamos trabajando y esperamos que tenga sus efectos en los próximos días. O sea, uno advierte la presencia de los ministros que están en el lugar y que están tomando decisiones importantes. Pero más allá de las decisiones, se requiere pues toda una estructura también de mandos. ¿Qué pasa con los gobiernos regionales? ¿Qué pasa con los alcaldes? ¿Cómo están respondiendo esta crisis? El primer nivel de atención son los alcaldes. Después pasas al gobierno regional y después al gobierno nacional, regional y nacional. Sí te tengo que reconocer que en algunos puntos del país hemos encontrado ausencia de liderazgo local. He llegado personalmente a pequeños pueblos en la libertad, el alcalde desaparecido. He llegado a Ancash, a Chimbote. Ya teníamos la desgracia y no se había establecido el comando de operaciones de emergencia, que es lo primero que se tiene que activar. Así que el gobernador estaba, ya sabemos, en la cárcel, el subgobernador estaba en Lima atendiendo juicios. Entonces tuvimos que instalar el sistema con el gerente general y pusimos a un general a cargo. Eso nos ha permitido establecer. Los centros de operaciones de emergencia regionales son importantísimos. Y lo que hemos hecho también, Roxana, al identificar que en ciertos lugares no había, digamos, las autoridades no estaban coordinando, estamos mandando ministros que se encargan de ciertas regiones. Por ejemplo, el ministro Grau se está encargando de tumbes. La ministra Martes va a ayudar al gobernador de Piura. En Lambayeque está yendo otro ministro. En La Libertad está la ministra Aljovín. En Lima también hemos distribuido a los ministros para que vayan a Huachipa, a Chosica, a Guampaní, etc. para lograr esa articulación y apoyar a los alcaldes. Muchas veces los alcaldes no han tenido la iniciativa, la proactividad de realmente trabajar en este sistema, pero nosotros lo estamos tratando de articular. Se ha propuesto o se ha planteado la posibilidad de crear zonas de refugio porque todavía cuando uno sale incluso a la cancha a cubrir información, lo que encuentras son todos dispersos, o sea, víctimas dispersas. Pero lo ideal sería poder canalizar incluso la ayuda de alimentos, de agua, en algunos puntos de zonas, ¿no es cierto?, de refugiados, de acuerdo a cada región. Hoy día hemos revisado ese tema. A veces la descentralización que se hizo algunos años está jugando en contra porque hemos ido a algunos puntos y decir, oye, bueno, es el estadio, es el centro de salud, etc., ¿dónde? Y eso lo tienen los índices regionales. Entonces ahora estamos nuevamente centralizando esa información para poder establecer los refugios. Lo que estamos haciendo es mandando carpas para que se establezcan los refugios. En todo el norte, pero también en las zonas de Lima afectadas. Roxana, hemos revisado ahora la situación con el CENAMI y con todos los organismos que ven el tema de los pronósticos y lo que esperamos es que las próximas dos semanas van a seguir siendo complicadas. Tenemos precipitaciones focalizadas de Tumbes hacia abajo y en Lima, Ancash, Huancavelica, Ica y Ayacucho, también vamos a tener algún tipo de precipitaciones similares a las de los últimos días. Entonces, sí sigue la alerta y quiero decirle a la población que es importante que sigan las recomendaciones de las autoridades en términos no estar en determinados lugares, no acercarse a las orillas de los ríos. No poner en riesgo su vida de esa manera tan imprudente. Importantísimo. Tenemos que evitar muertes. Algunos imprudentes realmente ponen su vida en riesgo. Sigan las recomendaciones de las autoridades. Tenemos desplegado ya 35 mil policías y 4 mil fuerzas armadas que están ayudando a tranquilizar a la población, pero sí necesitamos la colaboración de cada uno de los ciudadanos. ¿Cuánto? O sea, ¿confiamos, podemos ser optimistas en que esto pueda durar realmente dos semanas más y luego ya empiece esto a decaer, digamos, que en todo caso sean más espaciadas las lluvias? Todo ha sido, digamos, tan inesperado, porque si habla de prevención, pero valgan verdades, se conoce que esto ha aparecido de una manera inesperada. Se esperaba el año, hace 18 meses, se esperaba el niño tradicional. El niño más, el niño fuerte, el niño cochila. Ahora sea, esto es un niño costero. Por ejemplo, estuve ayer en Seapal justamente viendo el tema del agua. Bueno, normalmente venía el Huayco por el RIMAC, tú podías esperar 4 o 5 horas para que llegue finalmente al RIMAC. Ahora se activa desde la quebrada y llega al río Huaycoloro. Estamos hablando de 45 minutos para que tenga impacto en el río RIMAC. Entonces es un fenómeno diferente, es calentamiento de la costa. Estamos hablando, en algunos casos, hasta 10 grados más de lo normal. Y no hay los vientos que dispersan ese extremo calor. Entonces, sí vemos que dos semanas por lo menos complicados y esperemos que esto se vaya disipando en las próximas semanas. Sí, digamos, había la esperanza de que puedan aparecer estos vientos, el anticiclón, y que todo esto pudiera de alguna manera estar despejándolo. Pero en todo caso, creo que es importante esa llamada y sobre todo paciencia, porque se ha advertido a raíz de estos cortes de carreteras y también de estos huaycos, pues el tema del desabastecimiento de agua que entendemos que ya está mejorando los precios de algunos productos alimenticios. Eso es importantísimo, Roxana. Hoy día hemos estado conversando con el Ministro de Agricultura, hemos tenido 4.200 toneladas de abastecimiento a los mercados centrales. Es un abastecimiento relativamente normal. Puede faltar algún producto, ¿no? Veíamos muchas noticias sobre el limón. Es cierto, puede faltar el limón. Pero los básicos que tienen sustitutos, hay un abastecimiento normal. Es más, los precios a nivel mayorista están relativamente estables. Donde estamos teniendo problemas es en la cadena minorista. Y ahí hay que llamar a la reflexión a los minoristas para que realmente respeten los precios, que no abusen y no especulen. Es un momento que todos tenemos que poner nuestro granito de arena. No, y además si hay productos que están faltando, pues uno puede tranquilamente prescindir de ellos. O sea, vivir sin limón durante dos o tres semanas, pues no pasa absolutamente nada. No van a existir, están ahí. Y que se den algún tipo de operativos para estos especuladores, ¿no es cierto? No, definitivamente. Porque realmente no se puede lucrar en un momento como este. Y el otro tema, el del agua, ahí depende de los huaycos que van llegando. Pero parece que hoy ya va a haber un abastecimiento que nos va a permitir que llegue el agua a, sobre todo, Lima, durante la noche y la madurez. Y eso, bueno, lo viene a explicar el presidente de esa palabra. ¿Por qué la reticencia declara estado de emergencia? No, no hay reticencia. Es más, estamos... ¿Dada de impresión? Sí, había una confusión. A ver, lo que tenemos hoy día son 811 distritos declarados en emergencia, que son 12 regiones. Si yo declaro los 1880 distritos a nivel nacional en emergencia, lo que pasa es que todos los municipios van a poder flexibilizar sus normas para utilizar recursos. Vamos a tener que también, muchas veces, desplegar fuerzas armadas o policía a esas zonas. Lo que acaba es que concentramos los esfuerzos realmente en los distritos que necesitan apoyo. Si lo hacemos a nivel nacional, estaríamos... No, pero no nacional, pero de repente en las regiones más afectadas y que en este caso son costeras. No, que están todas declaradas en emergencia. Todo aquel distrito, provincia o región que necesita ser declarado en emergencia, está declarado en emergencia. La salida de fondos para algunos municipios y gobiernos regionales. Por ejemplo, nos decía eso el gobernador regional de Piura la semana pasada. Nos necesitamos liquidez porque cuando uno va a pedir maquinario o cualquier cosa, pues no estás pidiendo... Importantísimo. Así es fiado, como decía. Algo que es importante, Rosana, mencionar es, nosotros estamos en sistema de alerta desde el 15 de enero. El 15 de enero tuvimos las primeras precipitaciones en Piura y en Santa Eulalia. Y después hemos seguido en situación de alerta. Ha llegado a Lima de forma importante y ahí es donde se ha creado esa alarma, pero venimos trabajando desde el 15 de enero. Sacamos un decreto de urgencia donde le dimos 100 mil soles a las zonas afectadas. Y con determinadas características. Hemos visto que tenemos que flexibilizar. Hemos sacado un nuevo decreto de urgencia hace dos días donde flexibilizamos el uso de los recursos para los municipios. Ustedes van a tener 100 mil soles que pueden utilizar alquiler de maquinaria, combustible o temas de urgencia. Lo que también estamos organizando son las ayudas, la ayuda humanitaria. Hoy día está haciendo el recuento, el ministro de producción, estamos hablando ya de más de 2.500 toneladas que realmente estamos recibiendo y se están distribuyendo gracias a transporte gratis que se está haciendo en el lado marítimo, también a través de aviones, etc. Entonces, el sistema está llegando, un poco de calma porque a veces demora en llegar, pero se están tomando todas las medidas para poder atender a estas 12 regiones afectadas. Se hablaba de una norma que era la ley de donación por impuestos. ¿Esta se está aplicando? ¿Hay interés de algunas empresas? Ahora hemos visto que la gente, en verdad, un desprendimiento enorme. En mayúsculo. No se ha necesitado ninguna norma ni decreto. Estamos agradecidos, pero sí, para poder tener esas donaciones masivas, grandes, hemos publicado el reglamento para que no haya, digamos, ninguna posibilidad de que alguien diga oye, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Sobre todo para las empresas. Se ha publicado el día jueves y va a funcionar. Y es una norma, además, destinada a donaciones en momentos de desastres. Bueno, primer ministro, a seguir trabajando. En todo caso, ¿qué les decimos a los peruanos que nos están en este momento escuchando? Yo les diría precaución y prevención. Ayúdennos a que los ayudemos. Realmente necesitamos que se cuiden, que nosotros vamos a estar presentes, nosotros vamos a brindar ayuda humanitaria y también calma. Estamos buscando tener presencia en todas aquellas zonas donde estamos afectados. Y tengan confianza que el gobierno del presidente Cuchiqui está trabajando 24 horas al día para ayudarlos. Y un reconocimiento especial también a las fuerzas policiales y armadas, ¿verdad? Es impresionante. Yo me he quedado también realmente impresionante. Y los bomberos. Así es, incluso entiendo que tres policías creo que han perdido la vida en medio de estos trabajos de rescate. Y se va a caer todo el peso de la ley a los que han cometido esto. Bien, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y nada, seguir trabajando y todos poniendo el hombro. Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa, pero regresamos todavía con esta cobertura extraordinaria respecto a todas estas consecuencias del niño costero. Ya volvemos. Adiós. 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 Gracias.